Muy bien, vamos a empezar de esta manera nuestro segmento Alerta Verde como todos los domingos aquí en TV Perú Noticias Edición Dominical. Vamos a saludar a nuestra invitada, se trata de la Vice Ministra Yamina Silva. Ella es Vice Ministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente. Gracias por estar esta mañana aquí en Alerta Verde. Muy buenos días Julio, muchas gracias por este espacio que nos brindan para poder comunicar a la ciudadanía sobre lo que estamos haciendo en el Ministerio del Ambiente. Y algo que nos llama mucho la atención y creo que es muy importante que todos los peruanos se enteren y además aprovechen este recurso, es esta campaña Apachicuy que vienen desarrollando. ¿Cuál es el propósito de esta iniciativa? Bueno, Apachicuy es una campaña que la hemos lanzado recientemente con el propósito de conservar nuestra agrobiodiversidad. Como es conocido el Perú es un país megadiverso, tenemos una gran cantidad de productos de la agrobiodiversidad, pero también tenemos diferentes biodiversidad genética en todos los espacios. Entonces, en este caso Apachicuy está enfocado a la agricultura familiar. En la zona andina realmente la agricultura se desarrolla de manera familiar, en espacios pequeños, pero que también se producen estos productos que son tradicionales, que son productos ancestrales, que vienen con una tradición y que se tienen que sembrar año a año. Las semillas, a diferencia quizás de los bosques, que simplemente están en pie y se conservan, la agricultura necesita sembrarse. Entonces, todos los años tenemos que sembrar, cultivar, cosechar y guardar las semillas para luego producirlas el siguiente año. Entonces, con Apachicuy lo que buscamos es consumir nuestros productos, los productos que se producen en nuestra agricultura familiar, para de esta manera, este ciclo de siembra y cosecha, y tener un mercado sobre el cual se pueda vender estos productos, es importante para los agricultores. Y de esta manera, lo que hacemos es conservar esta rica agrobiodiversidad que tenemos en el Perú. ¿Y cómo funciona el programa? En realidad, Apachicuy es una campaña que lo que incentivamos a todos los peruanos en todos los espacios que consumamos nuestros productos. Pero, junto a esto, tenemos un aplicativo que hemos venido desarrollando con un proyecto que ahorita se ejecuta en el Ministerio del Ambiente, asociado, por supuesto, con el Ministerio de Agricultura, también con la FAO. Y a través de este proyecto, lo que se ha hecho es elaborar un aplicativo que se llama Cusicuy. Este aplicativo es socio del proyecto, también el ASPEC. Entonces, a través de la Asociación de Consumidores, se promueve a través del aplicativo, así como usamos para pedir otros productos con delivery, nosotros instalamos el aplicativo Cusicuy, por ahora está funcionando en cuatro regiones, en Cusco, Apurima, Huancabelica y Puno, en algunas comunidades. Hacemos el pedido, escogemos a qué comunidad le queremos comprar, qué producto le queremos comprar, hacemos el clic y estos productos nos llegan en el transcurso de una semana a la casa. Entonces, con ello lo que estamos haciendo es que un intercambio, una conexión directa entre el productor y el consumidor. Y esto nos ahorra, por supuesto, también los costos de los intermediarios. De acuerdo. Entonces, con esto lo que se busca es dinamizar la agricultura familiar, por un lado. Por otro lado, crear hábitos de consumo de alimentos saludables, orgánicos y, a su vez, sumar la tecnología. Es decir, utilizar aplicativos que me permitan, si yo quiero consumir la quinoa maravillosa que producen en Puno, por ejemplo, estoy en el sur de nuestro país, ¿puedo solicitar o comprar el tipo de quinoa que me provoque e inmediatamente, a los pocos días, tener disponible este producto? ¿De eso se trata? Exacto, exacto. O sea, tenemos estos productos, la quinoa, la papa nativa, diferentes variedades de papa nativa que no siempre la encontramos en el mercado. ¿No? Anteriormente lo que teníamos eran las ferias que existen, ¿no? Que en algunas ciudades vienen los mismos agricultores hacia las ferias, los domingos, y se tenían esas ferias. Entonces, lo que ahora tenemos es esa feria de una agricultura familiar que la tenemos en el aplicativo, ¿no? En las manos y podemos solicitar estos productos y nos llegan a la casa, ¿no? ¿Sólo está funcionando para estas cuatro regiones que nos ha mencionado o aquí en Lima yo pudiera comprarle a alguno de nuestros productores en regiones? Por ahora están estas regiones con el aplicativo, pero sí lo que estamos haciendo es coordinando con el Ministerio de Agricultura para extender hacia otras regiones del Perú, y no solamente en la zona andina, sino también en la Amazonía y en la costa. ¿Qué se necesita ahí? ¿El compromiso de los gobiernos regionales? ¿Hay alguna articulación? Yo como productor, de repente estoy en ICA, produzco unos payares maravillosos y quisiera ponerlos a disposición también a través de este aplicativo. ¿Cuál es el mecanismo que tendría que hacer para participar de este nuevo modelo de desarrollo de la agricultura familiar? Se está trabajando con las municipalidades distritales, ¿no? Que son, digamos, la conexión más directa, porque por ahora la municipalidad facilita el envío de estos productos, y por supuesto, los agricultores que desean tener ese tipo de conexión a través de las direcciones regionales del Ministerio de Agricultura, también se está promoviendo que se tenga esa conexión directamente entre los agricultores y los consumidores. De acuerdo. Entonces, ahí se organiza prácticamente todo el circuito, ¿no? Desde la recolección del producto, el poder envasarlo, transportarlo y llevarlo hacia la persona que ha hecho la compra, y luego cómo se les entrega el dinero o el pago correspondiente al agricultor. ¿En toda esa cadena de valor el municipio cumple un rol significativo o cómo está funcionando? Sí, exactamente. La municipalidad facilita y ayuda. Por ejemplo, no se puede llegar a todo el Perú todavía, precisamente porque tenemos que tener esa modalidad de transferencia bancaria que se hace actualmente, que con la tarjeta uno compra. Entonces, estos pequeños agricultores, que muchos de ellos están asociados en comunidades, son los que tienen este mecanismo para la transferencia financiera. Entonces, ese es un papel importante que tenemos que jugar desde el Estado, también con la banca privada. O del Banco de la Nación, ¿no? En zonas donde solamente llega el Banco de la Nación a través del Banco de la Nación. Entonces, esos mecanismos es que actualmente se está trabajando, no solamente con este proyecto, sino también con otros proyectos que actualmente se gestionan desde el Ministerio del Ambiente. Lo que buscamos con esto desde el Ministerio del Ambiente, por supuesto, es, nosotros somos los responsables de cuidar nuestra biodiversidad. Entonces, estos mecanismos que tenemos de los econegocios, de los bionegocios, que los productores puedan hacer esos negocios sostenibles con el ambiente, nosotros cuidamos muchísimo de que en toda esta cadena se respete el medio ambiente, ¿no? Se respete el uso sostenible de nuestros recursos, porque no puede haber una sobreexplotación, porque ello, pues, lo que hace es deteriorar nuestros recursos naturales. De acuerdo. TV Perú es el único medio de comunicación que llega a los rincones más alejados de nuestro país. Entonces, tanto en Puno, en Cusco, en Apurímac, en Huancabelica, que es donde están funcionando estos programas, muchos hogares nos están viendo a esta hora. Y probablemente ellos recién se están enterando de que existe esta modalidad, este programa, para que puedan poner sus productos orgánicos que producen en su chacra, en sus tierras, a disposición de sus hermanos de las comunidades cercanas. ¿Cómo pueden hacer ellos para formar parte de este programa? ¿O es que el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura los convoca? ¿Cómo funciona esta participación de nuestros agricultores? Bueno, a través del proyecto AgroBio, que es un proyecto que se desarrolla actualmente en el Ministerio del Ambiente, en colaboración con el Ministerio del Agricultura, estamos finalizando esta etapa del proyecto, pero sí tenemos una iniciativa de continuar con este proyecto para extender hacia otras regiones. Entonces, a través del Ministerio del Ambiente, a través de nuestra página web y las comunicaciones que tenemos con las comunidades, vamos a ir llegando con esta información para que más agricultores se sumen a esta iniciativa y también darles facilidades, porque no solamente es el producir, sino que hay un proceso más que hay que hacer con el empaque, por ejemplo, de algunos productos. Tiene que estar, por supuesto, con todas las medidas de biosegualidad y también de inequidad con el ambiente. Todo este proceso, ahora que estamos buscando una economía circular, de tener menos cuantidad de residuos, por ejemplo, y que se usen estos materiales que sean biodegradables y amigables con el ambiente. Entonces, este es un proceso que estamos iniciando ahora, pero que lo que queremos es extenderlo hacia todo el Perú a medida de lo posible. Perfecto, Viceministra. Yo le agradezco mucho compartir esta iniciativa. A ver si nos vamos juntos en algún momento con un equipo de TV Perú para que hagan este acompañamiento y podamos mostrar en imágenes el esfuerzo que hay detrás del programa. Es decir, de cómo se compromete el agricultor a tener buenas prácticas, a evitar utilizar productos químicos en la producción de sus alimentos, de tal manera que tengamos la garantía de que son efectivamente 100% orgánicos, que mejoren sus procesos productivos. Sus técnicas de regadío, en fin. Yo creo que ahí hay un trabajo interesante que se viene muy bien articulando. Sí, bueno, son bienvenidos a acompañarnos a alguna de estas localidades que seguramente vamos a quedar maravillados porque es conservar la biodiversidad, al mismo tiempo es conservar los paisajes. Porque una de las cosas que vemos muchísimo, que nos agrada muchísimo, tanto de la Amazonía como de la zona andina, es ese paisaje que vemos cuando vemos temporada de lluvias y vemos los diferentes colores de la agricultura. Todo ello es gracias a esta biodiversidad que tenemos en el Perú. De acuerdo. Bueno, yo he viajado y recorrido muchos lugares de nuestro país y efectivamente esa convivencia con nuestra naturaleza es casi sentirla viva, que te abraza, que te acoge, que te llena de energías cuando uno está en estas maravillosas regiones que tenemos, tanto en la sierra como en la selva. La selva también tiene un encanto singular. Exacto, sí. Y mantenemos viva esta diversidad biológica que tenemos gracias a esas comunidades, a las comunidades que mantienen esa tradición, porque no solamente es la agricultura, sino además que es una agricultura tradicional, que ellos la desarrollan de manera con los recursos que ellos tienen, usando una tecnología que ha sido transferida por ellos a través del tiempo. Saberes ancestrales que hay que recoger y poner en valor, sin duda. Sin duda, sí. Ahora que estamos amenazados por el cambio climático, ellos han sabido, a través de la historia, y eso nos muestra nuestra historia en el Perú, que ellos han sabido convivir con esas amenazas que tiene el clima, pero además han sabido adaptarse a esas condiciones y lo han hecho bastante bien. Por eso tenemos grandes civilizaciones en el pasado y es lo que nosotros tenemos que rescatar como peruanos también. Muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Julio. Yamina Silva, viceministra de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales, ha estado compartiendo con nosotros estas iniciativas que desde el Ministerio del Ambiente, de la mano con el Ministerio de Agricultura, se vienen implementando en las regiones de nuestro país. Pero hoy se celebra el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. A propósito de este día, tenemos un informe sobre esa actividad que desarrollamos las personas, la contaminación que producimos mundialmente al descartar sin conciencia las bolsas plásticas y cómo, además, terminan afectando incluso nuestros océanos, nuestro mar. Veamos el informe. En las últimas décadas, la contaminación por plástico ha llegado a niveles que la ONU considera catastróficos y, a pesar de la gravedad actual del problema, el panorama puede ser todavía peor. Cada año, entre 11 y 13 millones de toneladas de plástico terminan en los océanos del mundo. Para tener una idea, esto es lo mismo que arrojar un camión lleno de basura plástica al mar cada minuto. Hacia el año 2040, en un escenario sin intervenciones radicales, se proyecta que la cantidad de plástico que termina en el mar podría alcanzar las 37 millones de toneladas anuales. Entre varios impactos, se calcula que más de 800 especies marinas están siendo afectadas por el plástico, ya sea por ingesta o porque terminan atrapadas en él. Además, algunos estudios citados por la ONU afirman que las partículas de microplásticos están presentes en el 90% del agua embotellada y en el 83% del agua de grifo. Aunque este hecho es considerado preocupante, las consecuencias en la salud humana son todavía desconocidas. En el ámbito económico, el mercado mundial de plástico en 2020 valía alrededor de 580 mil millones de dólares. Sin embargo, el costo por atender las repercusiones de la contaminación que genera esta misma industria supera por mucho esa cifra, alcanzando los 2.5 billones de dólares al año. El panorama es incluso más preocupante cuando se considera que, en la actualidad, menos del 10% del plástico se recicla a nivel global. Además de terminar en el océano, gran parte de este material es incinerado, generando gases contaminantes o se vierten en lugares inadecuados. En el caso de los plásticos, sin embargo, la batalla no está perdida. Propuestas de políticas validadas por la ONU afirman que es posible reducir en un 55% la producción de plástico virgen y en cerca de 80% la cantidad de plásticos que llegan al mar. Aunque dichas alternativas ya son conocidas, la mayoría de países no las ha implementado en la magnitud o con la urgencia requerida. Por ello, la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente se ha propuesto forjar un acuerdo internacional jurídicamente vinculante para acabar la contaminación por plástico. El objetivo es tener este documento en el año 2024. Uno de los principales enemigos a combatir es el plástico de un solo uso. Este panorama empeoró durante la primera fase de la pandemia de COVID-19. En 2021, según las Naciones Unidas, la cantidad de plásticos que llegó al ecosistema aumentó en 70% respecto al año anterior, en parte por las mascarillas contra el coronavirus. De acuerdo con cifras del Ministerio del Ambiente, en Perú se consumen cerca de 3 millones de bolsas plásticas cada año. Además, el 47% de los residuos de este tipo se generan en Lima y Callao. Lamentablemente, apenas el 0.3% de los desechos plásticos se recicla. En diciembre de 2018, en nuestro país entró en vigencia la ley que regula los plásticos de un solo uso y los envases descartables. A pesar de su importancia, en 2021, desde el Congreso se pretendió aplazar la prohibición del Tecnoport, medida que resultaría perjudicial para el medio ambiente. En el caso de la contaminación por plástico, el diagnóstico está dado, las consecuencias se conocen y las soluciones posibles son prometedoras. Es hora de actuar. Es hora de actuar. Un dato que a mí me ha llamado tremendamente la atención. Si seguimos contaminando nuestros océanos a través del plástico, como hemos visto aquí en este informe, para el año 2050 podría haber más plástico que peces en el mar. Es terrible. Así que tenemos que detener cuanto antes esta contaminación que venimos haciendo con el uso del plástico, no solamente en los ríos, en los mares, sino en nuestros ambientes terrestres también. Pero para destacar iniciativas que luchan contra este problema que enfrentamos en el planeta, Jimena Reategui, que se encuentra en El Callao, nos va a dar detalles de algunos proyectos interesantes. ¿Cómo estás, Jimena? Buenos días. Te escuchamos. Adelante. Buenos días, Julio, y también a los televidentes de TV Perú Noticias. Así es, como ya hemos visto el informe acerca del plástico, pues existen iniciativas para disminuir su uso. Y es que nos hemos trasladado hasta la provincia constitucional del Callao porque vamos a dar a conocer una importante iniciativa por parte de cinco investigadores acerca del uso de cáscaras de café y nueces para fabricar envases biodegradables. Pero todos los detalles los tiene Silvia Pandia Estrada, responsable técnica del proyecto, a quien le damos la cordial bienvenida. Estamos en vivo para TV Perú Noticias. Coméntanos un poco acerca de esta iniciativa, en qué etapa del proceso se encuentra y exactamente en qué envases podrían ser utilizados. Buenos días, muchas gracias por su presencia. Este proyecto es el resultado de un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de la Producción a través de ITPR-CITEC y también de CONCITEC a través de Prociencia. Bueno, en esta ocasión estamos tratando de revalorizar los residuos agroindustriales como la cáscara de nuez amazónica y también las cáscaras de café. En esta oportunidad lo que queremos es... El proceso se inicia con la molienda de estas cáscaras, ¿no? Que a continuación vamos a... Muéstranos la máquina moledora, por favor. Aquí tenemos la máquina que sirve para moler. Como se puede ver, estas cáscaras son muy duras, son matrices muy duras, que no son fácilmente molidas. Este equipo ha sido diseñado especialmente para este tipo de estructuras y vamos a proceder aquí a la molienda con este equipo para obtener un polvo fino. Este polvo fino va a ser utilizado para su mezcla con formulaciones alimentarias para obtener productos, mezclas con esta característica. Y en esta mezcla, ¿qué componentes químicos son los que se utilizan? Tenemos, por ejemplo, almidón, tenemos glicerol, tenemos gomas, tenemos agua y diferentes concentraciones de la cáscara. ¿Puedo mostrar a la cámara, Silvia, para que los amigos televidentes puedan conocer cómo resulta la mezcla? Sí, aquí podemos ver, por ejemplo, la cáscara molida, en este caso es de nuez amazónica, un polvo bastante fino, bastante manipulable, y que en su combinación con otros insumos alimentarios nos va a dar una pasta homogénea, una pasta bastante homogénea, con ciertas características reológicas, que cuando van a ser mezcladas de manera óptima en los equipos y van a ser luego termoprensadas mediante el uso de estos moldes pequeños. Precisamente, Silvia, enséñanos, por favor, el molde que se utiliza luego de hacer esta formulación de mezcla de estos componentes con la cáscara. Sí, esta mezcla va a ser pasada a estos moldes en cierta cantidad, lo cual va a ser termoprensado, ¿no? En este equipo, a nivel de laboratorio, porque todo lo que estamos obteniendo es a nivel de laboratorio en esta primera etapa, ¿no? Y al final lo que vamos a obtener en este equipo son condiciones de termoprensado como de presión, de temperatura y de tiempo definidas para obtener finalmente estos prototipos de bandejas biodegradables, ¿no? Este proceso se hace con temperaturas altas y finalmente se obtiene este envase biodegradable. Piero, si me permites, para enseñar a los amigos televidentes, Julio, este es el resultado que se obtiene luego de sacarle provecho a las cáscaras de nueces y también de café. Ahora, coméntanos, a diferencia del plástico, ¿cuánto tiempo tarda en degradarse este producto? Estos productos son totalmente biodegradables, tardan entre tres a seis meses en degradarse, a diferencia de los envases plásticos que tardan entre diez, cien y mil años en degradarse, y el Tecnopor, quinientos años. Es una diferencia bastante abismal y lo que apuntamos nosotros es a ofrecer alternativas al plástico común, ¿para qué? Para que podamos usarlo, por ejemplo, como envases en productos secos, en snacks, por ejemplo, ¿no? Hacen fuentes también para las comidas. Hacen fuentes, ¿no? Así es. Estos son prototipos, ¿no? Son productos que nosotros diariamente utilizamos y que podemos emplear, ¿no? A diferencia de estos plásticos que, por ejemplo, estos son frutos como los arándanos, ¿no? Que pueden ser reemplazados fácilmente en su uso, en la vida cotidiana, ¿no? Pero que a diferencia del plástico y el Tecnopor, no estamos dañando el ecosistema acuático ni el medio ambiente. Ahora, también quisiera conocer, Silvia, ¿en qué se diferencia, por ejemplo, este envase, que tiene un color más claro a diferencia de ese que tiene un color oscuro? Claro. La diferencia se basa únicamente en la concentración de cáscara que estamos empleando. Nosotros hacemos diversas formulaciones. Esta bandejita, por ejemplo, tiene aproximadamente 5% de incorporación de cáscara molida en la formulación. A diferencia de esta o esta, que puede llegar a tener hasta el 50% de incorporación. Entonces, lo que buscamos con este proyecto es utilizar convenientemente estas cáscaras, estos residuos que a diario y anualmente se están generando en las diversas zonas productivas del país para poder obtener un producto con valor agregado y que podamos finalmente, de esta manera, disminuir el uso de las cantidades de plástico y Tecnopor. Finalmente, Silvia, ¿por cuáles entidades son las que están financiando esta iniciativa y cuál ha sido el presupuesto que se ha necesitado? Sí, las entidades participantes son el Ministerio de la Producción a través de ITPR-CITEC, con CITEC a través de Prociencia y el presupuesto aproximado bordea los 300 mil soles. Muy importante, Silvia, lo que nos has dado a conocer esta mañana, Julio, amigos televidentes, lo que se puede hacer con estas cáscaras de nueces y también de café para, sobre todo, seguir evitando el uso del plástico que tanto daño hace a nuestros océanos. Con esta información, Julio, retornamos a Estudios Centrales. Muy bien, muchas gracias, Jimena. Ahí está la iniciativa. Qué importante es esta participación de la academia, de los laboratorios, de la investigación, con apoyo de entidades que promueven, en este caso, desarrollar tecnologías o productos que sean amigables con el medio ambiente, que estén orientados hacia el desarrollo sostenible de nuestras actividades económicas o productivas. Muy bien, gracias, Jimena, por este informe. Ahora vamos con lo que hemos anunciado. Nos vamos a trasladar hasta el sur de Ica, al distrito de Marcona, un lugar que alberga uno de los paraísos costeros más productivos del Perú y del mundo. Se trata de la Punta San Juan, un ecosistema que alberga decenas de especies, entre aves marinas, lobos marinos y una gran cantidad de pingüinos de Humboldt. Veamos. Un ecosistema extraordinario se encuentra en la Reserva Punta San Juan. Este paraíso natural se ubica en el distrito de Marcona, en Ica, y es uno de los lugares marino costero más productivos del mundo. Punta San Juan se ubica a cinco minutos de la ciudad de Marcona. Esta hermosa punta guanera forma parte de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Punta Guaneras, área protegida por el Estado peruano. Fuimos recibidos por personal de Cernán, quienes nos dieron las recomendaciones para tener una visita segura y entretenida. Ahora sí, es hora de conocer este paraíso natural. Recorrimos todo el circuito turístico de la Punta San Juan, que es el hogar de la segunda colonia de lobos marinos más importante del país. Asimismo, de una importante población de pingüinos de Humboldt y aves guaneras. La población de lobos marinos finos se encuentran en esta reserva natural que cuenta con más de 54 hectáreas. Aquí encuentran un buen lugar para descansar y reproducirse. El juego de los cachorros de lobo fino, así como las crías amamantando, son muchas de las escenas que pudimos observar durante nuestra visita. En el lugar también se aprecia una colonia de aves marinas guaneras. Punta San Juan alberga a las tres especies que producen el famoso guano de las islas, el pelicano peruano, el piquero y el guanay. Al ritmo del viento, miles y miles de aves recorren el cielo. Un impresionante espectáculo de la naturaleza que no debe dejar pasar. Los pingüinos de Humboldt no se quedan atrás y con sus movimientos se convierten en las estrellas de la reserva. Se estima que aquí se concentra una de las poblaciones más densas de esta especie a nivel nacional y que al igual que los lobos marinos, están en peligro de extinción. Sin embargo, todo este espacio natural se encuentra amenazado. Desde hace años, opera una concesión minera que extrae mármol en la zona y que realiza de manera diaria explosiones. El ruido y las vibraciones impacta en las especies de la reserva. Se han mandado documentaciones para poder regular tanto para el tema del ruido como para el tema de las vibraciones para que el impacto sea reducido y no se vean impactadas las especies que acá conservamos. Pudimos comprobar que solo a unos metros existen grandes montículos de restos de mármol. Esta zona de desmonte, que crece cada vez más, ponen alerta a los límites que deben existir en un área protegida por el Estado. Qué maravillosos estos pingüinos de Humboldt que hay ahí en la punta San Juan. Bien, bueno, ahora a continuación les vamos a presentar el saludo de nuestros televidentes. En esta ocasión llegan desde Cabo Blanco, en Piura. Una niña envía saludos con ocasión del Día del Pescador y nos invita a cuidar nuestro mar. Desde Cabo Blanco, un saludo muy especial para todos los pescadores del Perú y del mundo. Saludo para Learta Verde. El mar es vida y hay que cuidarlo porque también es nuestro futuro. ¡Viva el año internacional de la pesca y agricultura artesanal! ¡Feliz Día Pescador! ¡Feliz Día Pescador! Ahí está el saludo por el Día del Pescador. Bien, ustedes nos pueden hacer llegar sus videos y también información que podemos dar a conocer a todos los peruanos a través de nuestro segmento Alerta Verde. El correo aparece en pantalla. Si no se los cuento, alertaverde.irrtp.gov.pe. Bien, hasta aquí nuestro segmento. Bueno, les contamos que existen artistas que con un solo éxito se hicieron...